Momentos con Dios Gracias que debemos fomentar. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice Aquí se expone la verdadera causa por la cual debemos trabajar. Pero el fruto del Espíritu es amor. Si tenemos el amor de Cristo en nuestras almas, será una natural consecuencia que poseamos las otras gracias, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios no condena ni mantiene en servidumbre a los que tienen estas gracias, porque ellos están obedeciendo los requerimientos de la ley de Dios. Son observadores de la ley y, por lo tanto, no están bajo el yugo de la ley. Debemos tener amor. Y unido a esto está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Vemos el desasosiego del mundo, su insatisfecha condición. Desean algo que no tienen. Anhelan algo para mantener un estímulo o algo para divertirse. Pero para el cristiano hay gozo, hay paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Y para estas cosas necesitamos abrir las puertas de nuestro corazón, fomentando las gracias espirituales del Espíritu de Dios. Nadie puede hacer esto para otro. Usted puede ponerse a trabajar y conseguir las gracias del Espíritu, Espíritu, pero eso no me sirve a mí. Cada uno, individualmente, debe ponerse a trabajar y determinar por medio de esfuerzos personales el tener la gracia de Dios en el corazón. Yo no puedo modelar un carácter para usted, ni usted puede hacerlo por mí. Es una carga que descansa sobre cada uno individualmente, joven o viejo. Cristo dijo, Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre, dice Isaías 13.12. ¿Cómo? Por el cultivo de las gracias del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Necesitamos la fe viviente que se aferra del poderoso brazo de Jehová. Todos nosotros necesitamos las gracias del Espíritu en el corazón. Lectura tomada del libro, en los lugares celestiales. Gracias que debemos fomentar. El libro de Gálatas 5.22 y 23 nos dicen los frutos del Espíritu, pero el principal de estos frutos es el amor. Para que podamos tener paciencia, benignidad, bondad y fe, Dios quiere darnos de su amor. Si tenemos el amor de Cristo en nuestras almas, lo demás será una consecuencia natural. El tener el gozo, el tener la paciencia, la benignidad. La ley de Dios no condena ni mantiene en servidumbre a los que tienen estas gracias, porque estos están obedeciendo la ley de Dios. Dios pide que tengamos amor. Ese amor que brota del cielo. Ese amor que es un principio y no un sentimiento. Ese amor que no se mueve con nada. Porque el amor todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo soporta. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que pedir individualmente a Dios estas gracias. Nadie puede pedirlas por ti. Y nadie puede compartirtelas, porque provienen del cielo. De qué manera podemos hacernos preciosos a la vista de Dios, cultivando esas gracias, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad. Necesitamos que Dios llene nuestro corazón. Necesitamos fomentar estas prácticas con los que nos rodean. Pidamos ayuda a Dios para tener las gracias de su Espíritu Santo. Para que seamos transformados cada día y seamos un nuevo hombre para la gloria de Dios.